hoy vimos la gran final del desafío de bots 2023 vamos a hablar primero de el desafío entre mujeres se enfrentaron a aleja y guajir en una pista un poco fácil y a la vez un poco complicada porque era más de suerte eso es lo malo de este tipo de pruebas donde cualquiera puede ser el ganador y esta vez la suerte le favoreció aleja lo que tiene indignados a muchísimos en redes sociales y están diciendo que este ha sido el peor desafío que han visto y ha sido la peor final que ya no quieren volver a ver el programa porque no les parece justo que una participante como aleja se gane esto más que en los últimos años las que mujeres que han ganado las pruebas han sido muy buenas han demostrado su jerarquía su garra pero ese no ha sido el caso de aleja que incluso por ella perder hacía que a participantes de alto nivel le pusieran el chaleco y salieran de la competencia y por ende pues hemos visto una final así y pues realmente esa final era de suerte esta vez la suerte no estuvo del lado de guajira que lastimosamente no se llevó el canal del lado premio pero pues si llegó a la final yo quiero saber ustedes qué opinan de la ganadora de este desafío de bots no se vengan de la ganadora deitelmo Gracias.